bienvenidos amigos del canal bueno vamos con las audiencias de ayer no tenemos todos los datos con lo cual lo único que os puedo decir quién lideró la noche de ayer como era evidente como era evidente ya lo venía yo anunciando digo si yo fuera rico independientemente de que lo vayan emitir en tele 5 en antena 3 o en la primera iba iba a llevarse la noche y así fue y es que si yo fuera rico que es una película que no tiene mucho tiempo pero sí que es cierto que ya había sido emitida el año anterior el año anterior con muchísima más audiencia evidentemente personas que ya lo han visto pues no lo han querido volver a repetir pero sí que es cierto que no deja de ser una cierta una película que bueno si hace un año que no que no lo has visto y te apetece una buena película y tal pues bueno para el que no tenga plataformas digitales era una buena opción de echar la noche tanto es así que ha conseguido un 11% de cuota de pantalla y un millón 307 mil espectadores liderando la noche de ayer y bueno en recaudando 4 millones 445 mil espectadores que en algún momento que en algún momento conectaron con tele 5 vale bueno pues por detrás había más películas que estaban poniendo en otras cadenas como la antena 3 ley en televisión española no tenemos los datos hasta mañana vale por más que esperemos esto es lo que hay con lo cual bueno era lo esperado qué pasa con esto carlota corredera pues como entenderéis superar a carlota corredera la semana pasada un 6,8% de cuota de pantalla y 560 y tantos mil espectadores como vosotros comprenderéis cualquier cosa que emitieran incluso aunque hubiera sido una película malísima el 7,8% se lo hubiera llevado pero bueno en este caso tele 5 lideró la noche de ayer qué pasa con esto esto es un arma de doble filo es decir claro que la noche de ayer era muy lógico que pudiera liderarla pero si a partir de ahora lo que van a emitir los sábados por la noche son películas en tele 5 si tú has comprado para los próximos 10 fines de semana dos buenas películas y 8 que son norma lucha y tal pues entiendo que las dos los dos fines de semana que vayas a emitir películas la gente lo verá y liderará y los otros 8 fines de semana que has comprado películas que bueno independientemente de que hayan hecho buenas taquillas en otros países y aquí no nos mola pues realmente serán 8 fines de semana tirados a la basura en cuanto a cuota de pantalla y anunciantes al final no porque lo que se va buscando es de conseguir el mayor número de audiencia para intentar liderar no sólo ese día sino liderar el mes no que es lo que al final te da que los anunciantes te paguen más por tus anuncios no entonces claro es lo que yo digo esto es un arma de doble filo está claro que anoche lideró tele 5 pero me gustaría saber si la semana que viene van a volver a emitir una gran película o por el contrario van a emitir una película un poco mediocre que muchas veces he criticado antena 3 porque he visto que han emitido una película que ni siquiera me suena a mí que me gusta mucho el cine y yo digo pues normal normal que haya sacado un 8 un 9 cuando estás emitiendo una película que ni siquiera me suena de oídas no entonces dos cosas o es muy antigua o es nueva pero pero no no fue taquillera no entonces lo que os digo bueno estas películas están todas en plataformas digitales pero claro entiendo que todo el mundo no tiene plataformas digitales y todo lo que sea emitir en abierto o peliculones al final te va a ir bien no es lo que digo dependerá de tele 5 que el sábado lidere o no dependiendo de la película que emitan pero vamos eso dependerá de tele 5 y también de antena 3 si antena 3 va a emitir otra película y la lucha de ese sábado en digamos televisiva es entre una buena película y una película que es desconocida y un poco mediocre al final está claro que se la llevará ese fin de semana se llevará la película que digamos la gente está más predispuesta a verla no bueno no tengo más audiencia que enseñar no sé si a lo largo del día irán soltando alguna alguna audiencia más sobre fiesta y tal pero bueno estaré al tanto de todo mientras tanto deciros que bueno lideró no sé a cuánta diferencia de antena 3 de televisión española pero bueno un 11% de cuota de pantalla y un millón 307 mil por lo visto fue quienes lideraron la noche de ayer tele 5 vale dicho esto de nuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo